Hace poco ocurrió un suceso que sacudió a la sociedad mexicana, desde creyentes hasta los no creyentes, tenían la vista en sus televisores o aparatos digitales que informaban la detención del máximo líder de un culto religioso mexicano llamado la luz del mundo. Muchos ya lo conocían, otros no sabían de él, pero despertó un interés por conocer más sobre esta doctrina que tenía muchos de sus peligreses al borde del llanto, pidiendo la liberación de su máximo líder. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, o mejor conocida solamente como la luz del mundo, es una doctrina cristiana que muchos catalogan como religión y otros como secta, la cual fue fundada el 6 de abril de 1926 por Eusebio Joaquín González, teniendo como sede principal la ciudad de Guadalajara. Eusebio nació en 1896 en Colotlán, Jalisco, y fue soldado del ejército constitucionalista durante la revolución mexicana desde 1915 hasta 1926. Fue durante su estancia en el estado de Coahuila que conoció a los ministros de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Estos le convencieron de renovar su fe y desertó del ejército para irse a la ciudad de Monterrey junto con su esposa para servir fielmente a los líderes de este culto. El 6 de abril de 1926 nació el interés de formar su propio culto y decide anunciar a modo de revelación divina que Dios le dio el nombre de Aarón y le ordenó restaurar la primitiva iglesia cristiana. Después de ocho meses de peregrinaje y en pleno auge de la guerra cristera, Eusebio llegó a la ciudad de Guadalajara y comenzó a predicar. El 18 de julio de 1943, Eusebio volvió a anunciar que Dios le habló y le dijo que se bautizara e hiciera lo mismo con sus fieles en nombre de Jesucristo. Así lo hicieron y cada vez era mayor la fortaleza de dicha institución. En 1953, compró un terreno de 14 hectáreas en la ciudad de Guadalajara y edificó ahí la máxima sede de su culto, creando la colonia llamada Nueva Providencia. En dicho terreno, actualmente podemos apreciar una maravilla de la arquitectura, una sede que tanto a creyentes y no creyentes, maravilla por su estilo, tamaño y arquitectura. Dicho edificio es el que se aprecia en pantalla. Tras su fallecimiento, el próximo sucesor y autoridad máxima sería su hijo Samuel Joaquín Flores, quien se encargaría durante su gestión hacer crecer más su culto tanto nacional como internacionalmente. Los resultados obtenidos fueron positivos, pues fue durante su mandato que la luz del mundo se esparció por un gran número de naciones. Al igual que su padre, para elevar más su fe, decía a sus creyentes ser el enviado y elegido por Dios mismo, y entre otras charlas que ha tenido con el Supremo, también le reveló que era el mismo ángel del apocalipsis. Murió en el 2014 a los 77 años de edad en Guadalajara, Jalisco. Tuvo un funeral lleno de lujos, y ¿qué creen? Su sucesor sería Nason Joaquín García, el mismo que se encuentra hoy preso por casos de trata de blancas, pornografía infantil, entre otros delitos sexuales. Su estructura eclesiástica es sencilla, su máxima autoridad es llamada apóstol o también como el ungido de Dios en la tierra. Este es elegido tras la muerte del líder en turno, no por un tribunal o un consejo, sino según ellos, es elegido por Dios mismo, que curiosamente, solo ha sido un mandato de generación en generación. Sus fieles a estos, como lo dije durante el trayecto de este video, los consideran Dios mismo en la tierra. Después de este le siguen los pastores, quienes son los encargados de organizar a las jurisdicciones y a sus ministros. Luego nos encontramos con los diáconos, estos ofician los sacramentos y dicen tener un don especial para reconocer cuando alguien habla en lenguas demoníacas o celestiales. Posteriormente nos encontramos con los doctorados y no son más que ministros que dicen, poseen un don de curación. Seguidamente se encuentran los encargados, mismos que se encargan de supervisar a sus fieles y por último, están los obreros, siendo todos aquellos que aspiran a tener cargos ministeriales. La mujer en esta institución juega un papel menor, manipulado por la jerarquía patriarcal, ellas se ven limitadas a realizar ciertas actividades que realizan los hombres solo por considerar las inferiores. Para no hacerlas menos, tienen actividades similares a la de los varones, pero solo entre ellas y sin ningún peso en específico. Como he mencionado en este video, en el transcurso de este año 2019, fue detenido el actual líder de dicho culto, Naazón Joaquín García, tras ser acusado de cometer delitos sexuales. Pero esto no es nuevo entre los enviados de Dios, pues parece que es requisito o hasta ritualístico entre ellos, pues desde su fundador, han sido acusados principalmente de violación y pederastia en nombre de Dios. Verás, Eusebio fue acusado de adulterio tras obligar a una menor de edad a sostener relaciones sexuales con él. De este acto nació un hijo bastardo llamado Abel Joaquín Abelar, mismo que reconoció como hijo suyo años después de su nacimiento. Samuel Joaquín Flores, aparte de tener gustos por abusar de mujeres, jóvenes y niñas, tenía cierta inclinación homosexual, pues un joven declaró haber sido drogado y violado por Samuel. Tras sus declaraciones a nivel internacional y tras poner en el ojo del huracán al líder de esa organización, el joven fue secuestrado y apuñalado 57 veces provocando así su muerte. No hubo sospechas ni detenidos. A Samuel Joaquín Flores le ayudó el dinero y los nexos políticos con los que contaba, pues de todas esas acusaciones y sospechas, ninguna procedía legalmente, como el caso de una mujer que señaló haber sido violada por él. Las autoridades de esa época, tras haber realizado la investigación, dijeron que pese a tener las pruebas, no podían proceder legalmente ya que había ocurrido hace más de 20 años. El 4 de julio del 2019, cae preso en Estados Unidos el actual líder, Nason Joaquín García, el cual se le culpa de venta de pornografía infantil, trata de blancas, violación y abuso sexual, entre otros delitos, principalmente con menores de edad. A este se le impuso una fianza de 50 millones de dólares, siendo la cantidad más alta en la historia de los Estados Unidos, con el fin de que sus fieles, por medio de su iglesia, no junten el dinero para sacarlo. La cuestión aquí es ¿secta o religión?